Ahora tú quieres tirarle a Noel, cabrón. Cabrón, tú no estás al nivel de Anuel ya, cabrón. Eso era antes. Ese carón te enterró la carrera. Y ahora tú quieres que te la reviva. No, papi. No vengas a estar buscando sonido con Danuel. El poder ese de bajar gente y de subir gente en los ritmos. Tenemos nosotros. Las cosas cambiaron, papi. ¿Sabes lo que te digo? A Noel no se puede defender. No hables mierda de él porque a Noel no se puede defender. Pero yo sí estoy aquí para defenderlo, ¿me entiendes? También es mi hermano, papi. No, cabrón. Cabrón, ¿por qué quieres hablar mierda de él? Por qué está por eso. Cabrón, tú tuviste tu tiempo de contestarle. Ya, cabrón, eso fue hace tiempo, un año atrás. ¿Por qué tú no le contestaste un año atrás y le contestas ahora? Ese tiempo pasó, papi. ¿Qué era el problema? Tú lo que tenés que hacer es hablar y ya. Pero irte por debajo del agua, estar queriendo, cabrón, subir cosas con Anuel, a decir cosas de Anuel, cabrón, para que todo el mundo te haga caso. Cabrón, ¿qué pasa? Por lo que eres un huele de bicho, cabrón. Tú lo sabes. Tú lo sabes que tú no vas a hablar, cabrón, para explotarla de una. Y ya. ¿Cómo te dice, cabrón? Y ya, cabrón, tú hablas ya y le explotamos de una, cabrón. Está hablando mierda de Anuel, cabrón, porque cabrón, Anuel no está, pero yo estoy aquí, güey. El brother no está, se habla mierda de él. Porque cuando él estaba, todo el mundo se lo mamaba. Y tú mismo le tenías una mamadera, bicho, cabrón, a que le tenías hasta miedo, cabrón. Tú le tenías miedo a Anuel, cabrón, porque todas las mierdas no es la hora, cabrón, porque sabe que él va a salir y no se puede meter en problemas, por eso. Tienes miedo a Anuel, cabrón. Eso no lo dice, porque tú no le dices a la gente. Como mismo estás hablando mierda, dile a la gente que tú le tenías miedo, cabrón. Dile a la gente que tú le tenías miedo a Ema, cabrón, que tú eres tremendo sangra, ¿no? ¿Por qué tú? Dile eso, cabrón, cuando le querías meter el pie para los de panda. ¿Se acuerda de eso? Que lo querías bajar por el partido, porque ahí salía Yankee, y eso era mucho push para él. Cogar el poder de bajar la gente lo tenemos nosotros, cabrón. ¿No entiendes? Ya las cosas cambiaron. Ya, cabrón, qué fe, que no te bebiste las pastillas, cabrón. No, no te digo otra lo que era más desafuera. Dime, cabrón. O sea, para llegar donde te iba a guardar, tera.